Acompáñanos a conocer el departamento de los Península Loft 105. Este departamento cuenta con 150 metros cuadrados de superficie, dos recámaras, dos baños, una cocina, integral y equipada y una terraza. Estos departamentos tienen vista al jardín principal. El Loft 105 tiene dos niveles. En la planta baja se encuentra el área social, con la estancia, el comedor, la cocina y una de las recámaras se encuentra en la planta baja, con su propio baño. El espacio con doble altura le da una buena iluminación al departamento y mucha frescura. En la planta alta se encuentra la recámara principal, con espacio para una sala, closets amplios y un cómodo baño. Ven a conocer este departamento en Península y enamórate de las áreas comunes que tiene este condomín. ya que cuenta con un desayunador, gimnasio, dos canchas de padre, cine, salón familiar, más de seis albercas, biblioteca, cancha de básquetbol y mucho más.